El puesto de mando unificado para revisar la situación en todas las regiones del país sobre los temas de coyuntura, de las manifestaciones indígenas y campesinas. En este momento, en la gran mayoría de las carreteras hay movilidad plena y donde no la hay está interviniendo la Fuerza Pública en las vías nacionales, especialmente en algunos sitios de norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. Tenemos un saldo de 13 miembros de la Fuerza Pública heridos, de los cuales cuatro todavía permanecen con heridas de gravedad hospitalizados. La Fiscalía nos ha informado de cuatro capturas por ataque al servidor público y otras tres por fabricación de explosivos o por manipulación de objetos peligrosos o por porte ilegal de armas. De manera que tenemos siete capturas judicializadas ya. Y dos noticias criminales, una en Norte de Santander por apoyo de grupos armados organizados a los que quieren hacer de esta protesta una protesta violenta y dos por entrenamiento de parte de grupos armados organizados a quienes también en el Cauca quieren hacer de esta protesta una protesta violenta. Este PMU reiteró cuáles son las tres funciones de la Fuerza Pública en estas manifestaciones. Uno, proteger la seguridad de quienes protestan. Hacer que su protesta sea segura e independiente de los riesgos de quienes quieren hacer de esas protestas manifestaciones violentas que pongan en peligro la vida o la integridad de quienes quieren hacerlas pacíficamente. Segundo, proteger los derechos de quienes no protestan, que también tienen derechos y que al verse afectados por estas manifestaciones, pues tienen todo el derecho a que la Fuerza Pública también ejerza protección de esos derechos. Y en tercer lugar, proteger a la Fuerza Pública de aquellos que quieren violentamente atacarla. Hemos tenido, como se ha dicho por la policía, información de pretensiones de atacar, por ejemplo, las aeronaves que están haciendo ese patrullaje para proteger a quienes protestan. Hemos tenido informaciones de que en algunos sitios se pretende rodear a los miembros de la Fuerza Pública desarmados, por ejemplo, los del ESMAD, para retenerlos hasta el final de las manifestaciones y paro. Nada de eso vamos a permitirlo. Esos son abusos de la protesta que hablan, inclusive, bien de quienes quieren participar pacíficamente, pero, por supuesto, generan rechazo de quienes quieren hacer de estas protestas unos eventos violentos. De manera que estaremos haciendo estos puestos de mando unificado con la frecuencia que sea necesaria para garantizar esas tres cosas, seguridad de quienes protestan, seguridad de quienes no protestan y seguridad de nuestra Fuerza Pública.